bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube del bloque deportivo Alfred Montes de Servidor para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes una nueva entrega del bloque deportivo muchas informaciones como de costumbre informaciones de primera mano actualizándonos con lo que acontece en el mundo de los deportes en el día de hoy varios temas que tratar en torno al béisbol de grandes ligas en esta ya últimos días de serie regular las posiciones en los comodines están muy interesantes principalmente ese comodín de la liga americana que ha estado cambiando en los últimos partidos y vamos a analizar todo eso en cuanto a la clasificación al igual que unas informaciones que vamos a tratar también así que vamos a iniciar con esta información una importante para el equipo de los Mets que en búsqueda de la clasificación pues han perdido a su campo corto regular quien lo es Francisco Lindor a pesar de que el jovencito Luis Ángel Alcuña está haciendo un excelente trabajo en los partidos que ha estado con el equipo la página de Major League Baseball en su versión español dice que Lindor se sintió lo suficientemente bien como para practicar swings desde el lado derecho o sea como bateador del lado derecho en el Silphir aunque aún no estaba listo para regresar eso es lo que dice el reporte hay que decir que éste se ha perdido varios partidos ya con una molestia en la parte baja de la espalda dice las palabras del propio Lindor estoy tratando de hacer lo que sea necesario para volver lo antes posible sin la inyección no sentía que podría estar que podría regresar pronto con la inyección dijeron que había una posibilidad de que eso sucediera confío en los entrenadores confío en su criterio así que lo hicimos actualmente entonces sigue en recuperación esperando los Mets que de por sí también el dirigente habló sobre la situación donde Carlos Mendoza dice es Francisco Lindor estamos hablando de un posible MVP cuando dice que está listo para jugar no importa en qué punto estemos estará en la inyección es obvio es el pelotero más importante de esa alineación junto con otros que están haciendo un buen trabajo y si él se siente bien pues el dirigente Carlos Mendoza como él lo menciona ahí lo va a colocar en la alineación así que hasta el momento los Mets siguen jugando buena pelota rumbo a la clasificación en uno de los white card de la liga nacional así que vamos a esperar cómo se sigue pues sintiendo Francisco Lindor en los próximos días y ver cuándo puede integrarse si antes ya de iniciar los playoff y si logran los Mets avanzar a dichos playoff que es lo que aparenta ser un equipo que ha estado jugando una muy pero muy buena pelota que los Mets es un equipo que tiene una gran inversión en su nómina pero muchos estamos estamos así mismo sorprendido con la reacción que han tenido en esta temporada un equipo que inició pésimo y que actualmente es uno de los que está jugando mejor pelota en todas las grandes lías por eso es que sorprende no porque no tengan las piezas sino por cómo inició ese equipo lo mal que estuvo y lo bien que está jugando la pelota actualmente y hablando de jugar una mala pelota y uno de los que ya fue cortado antes de acá de concluir la temporada es el dirigente de los rojos de Cincinnati David Bear y es que pues este quien había firmado una extensión a mitad de temporada pasada pasada a pesar de eso pues los rojos lo despidieron dirigente David Bear entonces fue despedido en el día de ayer tras una campaña del 2024 en la que las expectativas no estuvieron como se esperaba y quedando fuera de la post temporada un equipo de los rojos que viene de más a menos porque la pasada temporada fue positiva para ello entonces el coach de la banca Freddy Benavides se queda como dirigente interino para estos últimos cinco partidos de la temporada así que ya en la temporada muerta el equipo de los rojos tendrá una asignación y es la búsqueda de un nuevo dirigente Bear fue contratado inicialmente antes de la campaña del dos mil diecinueve y luego recibió una exención de contrato de tres años hasta dos mil veintiséis comenzó este año al frente de un equipo con grandes expectativas que terminó decepcionando dice por aquí parte del comunicado del presidente del departamento de operaciones David nos proporcionó la estabilidad que necesitábamos en nuestro clubhouse durante las últimas temporadas este es Nick Craig quien es el presidente de operaciones lo dice en un comunicado sentimos que era necesario un cambio para llevar al equipo de grandes ligas hacia adelante no hemos logrado el éxito que esperábamos necesitamos comenzar a centrarnos en el dos mil veinticinco así que hay que hablar también que mucha que el equipo de Cincinnati también y valga la redundancia se vio afeitado por varias lesiones de uno que otros jugadores y hay que ver qué pasará dice que los rojos no cumplieron con las expectativas trae un invierno en el que prometieron más de ciento ocho millones en adiciones y agentes libres en su mayoría enfocadas en el picheo fue un año en el que el abridor Hunter Green y el campo corto Eli de la Cruz fueron seleccionados por primera vez al partido de las estrellas en esa parte positivo porque de Hunter Green y de Eli de la Cruz se espera mucho y pues han tenido una buena temporada ambos jugadores jóvenes que en base a esos jugadores es que se está construyendo la franquicia porque son el futuro de dicha organización y ya antes de en esta parte yo le decía que es bueno analizar bueno no que vamos a analizar o a presentar cómo están las posiciones en búsqueda de avanzar los playoff le decía que había una competición interesante en la liga americana con el white card hay varios equipos ahí disputándose esa esas plazas para avanzar entonces a los playoff antes de colocarlo aquí decía comodín de la liga bueno ahora sí tengo unos un fallo técnico para poder entonces colocarle ahí en pantalla pues lo que tiene que ver con el comodín de la liga bueno de ambas ligas porque está interesante en ambos lados eh de ver si puedo colocarle antes de finalizar bueno aquí yo ya lo tengo aquí ya lo tengo y estas son las posiciones y así está de interesante mírenlo ahí comodín de la liga americana actualizado a la jornada de ayer los orioles de bóltimos cómodos avanzarán en ese primer white card ya los tienen que asegurar un empate en la división tienen cuatro juegos de ventajas en el comodín los orioles pero segunda y tercera posición los orioles de perdón los tigres de detroit los reales de kansas city empatados pero tienen a un equipo de minnesota a un partido y a los marineros a los marineros de Seattle a dos ya boston creo que no es imposible pero ya creo que boston hay que descartarlo desde ahora es muy difícil ya que puedan avanzar al igual también mencionar que perdieron recientemente a rafael de bris pero en la nacional aquí está san diego con un más tres en la primera pero empatados los deepbacks los mex ya le han sacado dos juegos a los bravos de atlanta que es la única amenaza en en para arrebatar cualquiera de esas posiciones los bravos son los únicos ahí ya todos los demás están descartados en el comodín de la liga nacional así que interesante lo que puede pasar en esta última semana de temporada regular en el béisbol de grandes ligas así que señores hemos llegado a la parte final de esta entrega del bloque deportivo te invito a que te suscribas compartas de like que si tienes alguna sugerencia u opiniones lo dejes aquí en la caja de comentarios de comentarios te invito que me sigas en mis redes sociales en instagram como alfarmonte 29 el bloque deportivo en twitter como blog deportivo y en facebook como el bloque deportivo te ve bueno señores más nada que agregar este ha sido alfarmonte y nos vemos en una próxima entrega del bloque deportivo